Rubí y Barra famosa por hacer una monumental fiesta de 15 años y la cual se hizo viral por medio de las redes sociales. Pasó un amargo momento cuando intentaba ir a una fiesta de cumpleaños en Estados Unidos la razón su visa fue cancelada. De acuerdo con Univision y con Rubí y Barra la joven llegó al aeropuerto de Brownsville, Texas para asistir a los 15 años de su prima pero personal de emigración la retuvieron en un cuarto durante algunas horas. Los policías sabían perfectamente quién era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los 15 años y pues yo decía que sí y que solo iba a una fiesta, dijo Rubí y Barra. Incluso la situación se puso más tensa porque la joven no sabía qué pasaba ya que las autoridades comenzaron a hacerle varias preguntas las cuales la pusieron nerviosa. Para finalizar Rubí y Barra dejó en claro que ella no iba a Estados Unidos a trabajar sino solo a pasarla bien con sus familiares por lo que personal de emigración. La operación pudo suponer que iría con motivos de trabajo. En esta nota.